Cuando el compresor carga, impulsa el aire comprimido por aquí y lo introduce dentro del calderín. Y por aquí es por donde tendría la salida con el manorreductor para afuera. Cuando ya ha parado la carga, aquí hay una válvula de retención y hay un sistema que lo que hace es despresurizar la cabeza del cilindro para que en el nuevo arranque le sea más fácil empezar a comprimir. Y aquí hay una válvula de retención. Si esta válvula de retención falla lo que hace es que nos comunica la cámara de... O sea, lo que es el calderín nos lo comunica otra vez con la cabeza y por este tubito de aquí se despresuriza, que es lo que creo que estamos... Cierra muy tarde, con lo cual ya se ha despresurizado un montón el calderín otra vez. Vamos a vaciar todo de aire y desmontaremos la válvula de retención a ver qué pasa. Ya está totalmente despresurizado y ahora podemos desmontar. Esto es la válvula de retención que creemos que falla, que bueno ya está... Ya lo he aflojado, vamos a acabar de sacarla. La válvula antirretorno lleva como una pieza de caucho, lleva también un muelle. Y bueno, la pieza de caucho que tiene más años que carra cuca se nota que está deteriorada, vamos. No sé si se aprecia, pero está deteriorada, tiene como un enganchón. Es muy vieja ya y posiblemente, pues bueno, del tiempo... Lo que hemos hecho, visto los precios que tenían, lo que hemos hecho ha sido coger una nueva, que creo que costaba 3 euros o así, y viene toda la pieza completa. Ya no me voy a molestar a mirar nada. Bueno, ya está todo conectado y vamos a hacerle una prueba de que alcance, llegue a la presión que le toca de trabajo a la máxima y a ver si la válvula antirretorno funciona correctamente y no se despresuriza como antes. Ya no me voy a molestar, ya no me voy a molestar, ya no me voy a molestar, ya no me voy a molestar de la pieza. Bueno, pues ha quedado perfecto. La presión llega al nivel que queremos, a la presión que queremos, y se ha habido un pequeño pssst al final, que es cuando el circuito este de aquí despresuriza lo que es la cabeza del pistón, pero ya se queda parado a la presión que toca. O sea, perfecto.